9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 846 de hoy sábado 12 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 3 3 4 9 Nuestro número ganador es 33 49, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 33 49. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.